18.12, ahora sí, es el momento de hablar de otros temas, salir un poquito de la actualidad y es por eso que está aquí con nosotros y con la alegría que tengo de que esté en este estudio Fede Val, ¿qué haces Fede? Yo no pensé que iba a hablar de actualidad ¿Sí? Ahora, en este estado sí viene tu editorial de política Ah, ok, me la preparé toda la semana Por eso, no te vamos a soltar con eso ¿Qué onda, Boa? Bien, ¿vos qué onda? Bien, súper bien Un placer, estábamos justo hablando de que vengo poco a Capital, estoy viendo un poquito más lejos Hace poco, dentro de un año y medio o dos que estoy viendo lejos Y para mí esto es un planazo Claro Porque cierro el día con los chicos, ¿me entendés? Una excursión Es que sí, es como vine, como pasé a la Capital Está buenísimo Está buenísimo Bien esas gafas con esa tonalidad Sí, ¿te gustan? Me encantan, amarillenta Sí, sí, me gusta, la uso un poco de día Porque cuando te pones de día, unas bien negras, sos un roto, ¿viste? Un poco Sí, este viene de jirafa No, claro, ¿viste? No podés estar en un interior, sobre todo, con lentes negros que no se ven los ojos Está roto, ¿entendés? Sí, sí, sí Porque a veces me gusta, a mí me molesta un poco la luz, en general, en mi vida, de niño también Entonces, me pongo estas y por lo menos paso dentro de todo desapercibido Tienen mucha onda Tienen mucha onda De contra van, de contra van Igual si hubieras venido con gafas negras, no hubiera pasado nada porque yo te veo más tranquilo Te veo más Sí ¿Qué antes? ¿Qué antes? ¿Qué antes? Claro, siempre se temen los comparativos, ¿no? Hace tiempo que Febal ya está más tranquilo Sí Eso es lo que ustedes creen Yo creo que sí, ¿o no? Yo creo que no Pero es algo que yo creo, no sé, si vos lo decís tal vez sabés vos más que yo De mí Bueno, yo pienso que lo que la gente ve de vos también es una información Claro Claro Es que me ocupé también de mostrar otra cosa Entonces está bien Chico, estaba al aire porque yo me estoy rompiendo encima No, pero entonces está bien, nosotros estamos sosteniendo eso que vos quisiste vender La reproducimos El trabajo está hecho, entonces Es impecable Es impecable Bueno, gracias, qué lindo Y además, a partir de ahora esto Che, lo escuché a Fede en Mejor Padre del Mundo Y está mucho más tranquilo Sí, es el comentario, es el comentario Es lindo, ¿eh? Fede, entre otras cuestiones, ahora está haciendo lo que es para mí uno de mis programas favoritos de todos los tiempos Y que además lo envidio profundamente Pero profundamente Y no es sana la envidia No, no, de ninguna manera De ninguna manera No te deseo el bien Bueno, no sé, Fede, eso Eso me parece mucho Me parece mucho Pero hazlo que te inhabilite por un tiempo Y que después estés bien, ¿eh? Ya le pasó eso Ya le pasó Ya le pasó En el programa ese Encima, ¿entendés? Estoy hablando del resto del mundo Que ahora Fede está conduciendo muy bien por Canal 13 Claro, lo que te pasó fue ¿Te quebraste groso? Sí, sí Lo más groso que puede haber ¿Groso? Pero de verdad Si estamos en Brasil ¿En Río? No, en Paratí Ah, sí Parece el estado de Río O no Paratí Paratí no llega a ser Río Creo son 5 o 6 horas de Río Ok Es más como en Morro Es una ciudad como muy colonial Muy bella Este En la zona de Brasil, ¿no? Y estábamos levantando Notas Contenido Hay que hacer contenido Hay que hacer contenido Agarramos mi productor, ¿viste? Me traen las opciones Vamos a Paratí ¿Qué hay en Paratí? Es un lugar muy colonial Muy lindo Te va a encantar Buenísimo Hay un tipo que te quiere llevar A recorrer el atardecer Desde Paratí Los Morros Todo Me imaginé en mi cabeza Algo hermoso Divino Bueno, todo mal salió Pero son cosas que pueden pasar O no Cuando uno viaja Y este tipo de cosas Puede pasar Vos ves en la tele Que se tiran de paracaídas O ves que salen parapentes Este parapente se dio vuelta Y yo Mi instinto fue poner la mano Y mi mano se rompió Como un escarbadiente No sé cómo explicarte ¿En qué momento se da vuelta El parapente? El tipo tira un primer take off Como dice un despegue Tira un despegue de golpe Y el primer despegue Lo cancela, ¿viste? No le gustó el viento Porque se enganchó la vela Con el cámara La olió Y yo lo miro a Juan Y me dijo A mi productor Le digo ¿Vamos a hacer esto? Porque, viste Yo no sé Cero portugués Y el tipo estaba re en una Enunciasmado Eh, no pasa nada No sé Se me hablaba así Imagino que lo dijo así Igual lo dijo Entonces Dijimos Vamos a hacerlo Vamos a hacerlo Y salió Y el tipo agarra un bache Cuando está por levantarlo Agarra un bache Y el viento le viene en contra Y nos dimos vuelta Volcó una cosa de 500 kilos 600 kilos Sobre mí Con hélice Viste todo el coso Con hélice Con todo un vidrio Y yo saqué Saqué la mano Y mi mano explotó No sé cómo explicarte No Él se lastimó Él nada Obvio Él nada Obvio Entonces la mano toda salida Los huesos para afuera Para arriba Ay no Fede En un lugar que encima Este La salud pública Es complicadísima No Entonces yo vi y dije Me paré Viste cuando tenés un accidente No sé si tuvieron algún accidente alguna vez Me paré Los vi a todos Que medio que gritaban Viste hay un momento Donde toda la gente No te puede ayudar Porque están todos ellos En shock Shockeados Claro Y vos tenés la adrenalina En la que todavía En esos segundos Todavía no sentís el dolor Nada Claro Y me levanté Vi mucha sangre Vi el hueso saliendo Para todos lados Y dije Chicos me rompí Me tienen que hacer un torniquete Vos llamá al médico Vos lleváme al hospital Empecé a dar órdenes Claro Me acordé cuando de chiquito Una vez Me había enseñado Creo que en el colegio No Si vos ves un accidente En la calle Vos no podés decir Alguien que llame un médico Porque nadie llama un médico Cuando alguien dice eso Vos le decís Llama a un médico Lo voy a tener en cuenta Para mi vida Traeme una toalla Entonces cada uno Hace una cosa Sí Entonces dije eso En el peor momento de mi vida Porque todavía sangre Para todos lados Y hicieron eso Me llevaron Y cuando me están entrando En la salita de Paraty El tipo encuentra En una silla de ruedas Y se engancha Con un zócalo El del parapente Se engancha con un zócalo Y me tira al piso Y me rompo la nariz No Vos me entendés Que era una película O sea Yo digo Es una comedia Te juro Puede ser real Yo no sabía lo del brazo No sabía la nariz Yo también No, no La nariz está toda rota Este plot twist No lo sabía Tremendo Le digo No me toques más Le dije No, claro Dejame acá Entré caminando Alguien que me atienda Me rompí todo Está todo configurado Ay, no te puedo creer Pero bueno, acá estoy Mirá Mirá como mal No, ahí estás Impecable Esta es la cicatriz Esta es de acá Esta, esta Sí No, bueno Pero estás nuevo 45 puntos Estás nuevo Haceso de rating ¿Tuviste algún tipo De balance místico Después de eso? Ninguno Bien No, ninguno Shit happens Otra cosa El balance lo tuve Tal vez con algo más grave Que me pasó hace un par de años Y ahí tenés que hacer Algún que otro balance ¿Viste? Cuando tuviste cáncer intestino Sí, sí Ahí hay un poquito más de balance Porque ahí sí está en riesgo ¿Tuviste ahí miedo real De decir Che, a ver si se termina esto? Es que nunca tuve miedo No No No, qué sé yo Lo analicé muy fríamente Como Tuve Tuve un momento de luz Que dije Bueno, ¿puedo morirme? Sí Me dijo el médico Porque yo fui muy crudo también Ah, ¿y el médico te dijo sí? Dame números Le dije No me dijo sí Porque le dije Dame probabilidades Claro Yo creo mucho en la medicina Ok, perfecto Me voy a meter en este proceso Que le cuento a la gente Rápido tuve cáncer de colon Me hice quimioterapia y radioterapia Y me curé No me tuvieron que operar Y entonces le pregunto ¿Hay riesgo de muerte? En todo este tipo de transcurso Cirugías Sí Tratamientos Tratamientos Hay riesgo de que esto no salga bien Y que tengan que operarte Y que no salga todo bien Como que pueda salir mal Pero dame un número Le dije yo, ¿no? Bueno De 10 me dijo sí Bueno De 10 se curan 3 Me dijo ¡Uh! Es bajo Es bajo Era bajo el porcentaje Fede A la vez siento que Sí Te podés aferrar de eso también Es lo que más hice Y Pero vos tenés Sos una persona positiva En general Súper Claro, eso te ayudó Y yo sabía que no me iba a morir De cáncer a los dos No, yo olvidé Somos los 7 Somos los 7 confirmados Estábamos de los 7 Ni empecemos el tratamiento ¿En serio me dicen? Sí, sí, posta, posta Bueno Eso es un poco de las cosas Que me cambiaron Yo creo que también estaba en ese lado Pero de golpe Esto es como una Es un superpoder, ¿viste? Tener una enfermedad Grossa, grosa Y poder curarte Siento que justamente Cuando me rompo el brazo en Brasil Me levanto y tengo una lucidez Porque digo Ah, es un brazo nada más Le dije a la mina Tengo algo en la panza En el intestino Se me metió un fierro Que me esté rompiendo adentro todo No, no Es solo el brazo Me dijo Listo, le dije Perfecto Vamos a un hospital De esta zafo Lo peor Me sacan el brazo Sigo viviendo Ese nivel de conclusión Tuvo mi cabeza en ese momento Ah, las cosas que estabas pensando ya Estoy re loco tal vez Pero vos me entendés Es que cuando ves algo más grave Que pasa por adentro Y no sabés cómo ayudarte Y que solo dependés de los médicos Cuando ves algo exterior Externo Un hueso Es un mano a mano Me parece interesantísimo Y un buen resumen eso Claro Porque en muy poco tiempo Vos atravesaste dos situaciones Que una es visible Y la otra no es visible Para nosotros Para los médicos Para los médicos sí Pero claro Que identificaron el cáncer Total Pero eso no me parece Es algo mucho más interno Es algo más que se combate Desde otro lado Esto es O sea, corta o se arregla Pero alguien tiene que ocuparse ¿Viste? Sí, sí, sí Alguien que se ocupe Ya está Lo estamos viendo Y menos certezas también Con cáncer es como Bueno Puede pasar de todo Obvio El brazo llegas Y te dicen Bueno, está la situación A, B o C Escenarios Pero también eso Es como un poco De esa suerte De que ya no me duele más nada Como Cuando experimentas Las malas noticias Cuando experimentas El verdadero dolor Estamos hablando de dolor Que te duele todo Te duele de verdad Todo El hueso Claro El resto no pasa nada No me duele más la cabeza No me duele Digo Chupo huevo todo Mirá Yo que tengo Una muy baja tolerancia al dolor Diego Pero bajísima Tolerancia al dolor ¿Posta? Muy baja ¿Tipo? ¿Qué es lo que te duele Y no debería doler? No Tengo Tengo bastante alta tolerancia Al dolor emocional Psíquico Ok Pero tengo Bajísima Al dolor físico Pero bajísima 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 Es como que Tengo 37 y medio Y digo Se acabó Esto se acabó Muy dramático Esto no se puede Nadie puede soportar esto Llévenme 37 y 7 Ningún ser humano Puede soportar algo así Claro Claro Ningún ser humano Puede soportar algo así Bueno mi vieja es un poco así Es un poco así tu vieja Pero mi viejo no Mi viejo justamente Un tipo que tuvo Una enfermedad de mierda Sí Toda mi vida lo vi En una terapia intensiva ¿Viste? Y digo Papá se está muriendo Y sale papá Y se pide dos whisky ¿Viste? Eso es espectacular Terrible la de papá ¿Cuánto tiempo atravesó eso tu viejo? Toda mi vida Toda tu vida Yo ya Nací Mi viejo ya era grande Claro Mi viejo se muere con 83 años Claro Podría ser mi abuelo Tu papá era grande Claro Me tiene creo que con 56 años Claro ¿Entendés? Y yo le salí re loco Para volverlo loco Porque imaginate Mis dos hermanos son más tranquilos Conmigo tuvo que batallar Y ser papá ¿Viste? Como muy presente Y una cosa como Muy intensa Y yo lo vi entrar todo el tiempo Papá se estaba muriendo Todos mis 32 años Claro Entraba y salía Cuando se murió Finalmente fue una fiesta el velorio Claro Porque ya está El viejo hizo todo Ahora disfrutémoslo ¿Entendés? La última vez Y era como una cosa Muy grotesca de película ¿Y tenías algo de eso? ¿Aprendiste algo de eso de tu viejo? En esa entrada y salida Que me estás diciendo Entiendo que le gustaba disfrutar de la vida Cuando salía Olvidate Sí Terrible Terrible De los papá De los tipos que más vi disfrutar la vida Como No había días de mierda Digo Qué feo está el día, ¿no? Le decías No, estamos vivos Y me pegaba ¿Entendés? Como Qué genial eso Porque yo le digo Sí, ya sé papá Voy a decirte que feo está el día Vamos a decir que estamos vivos Es que es así Y tenía razón Bueno, ahí entiendo un poco La raíz del optimismo tuyo también Debe ser Y no es una A veces me escucho Hace mucho no doy notas Digo, quiero decirte Me escucho y siento Y siento que soy como un pai Y nada que ver No, cero No, 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 ¿qué? Como tipo autoayuda Claro No, no suena así, ¿eh? ¿No? No, para mí no Porque sería un garrón que suene así No, no suena así para nada Como, ¿qué querés sonar? No, que no es una pose esto Es realmente así No, pero yo te noto Igual no estaría mal Si fuera autoayuda No, pero Mucha gente lo necesita Yo lo que te noto es genuino En estas expresiones Lo es, lo es Después cada uno Lo puede interpretar como No, obvio, seguro Pero lo que está bueno Es que es genuino Me da eso Y, ¿cómo está el vínculo con tu mamá? Divina Ayer estuvimos celebrando Tu mamá fue un madrasa Madre Carmen Margaria O sea, nada más Y nada menos Sí Es muy groso Con todo lo lindo Y con todo lo dramático Claro, bueno Viene el combo Viene el combo Pero a pesar de todo Hay algo que por lo menos para mí Desde afuera siempre estuvo claro Que es una madre presente Intensa Ahí Claro Cien por cien Unos recuerdos de mi vieja De siempre Hermosa madre Ayer la veía Y ayer se conocieron Con los papás de mi novia ¿No se conocían? No Esto es un gran evento Yo estoy saliendo hace un montón Con mi novia Hace un montón ¿Hace cuánto más o menos? Dos años ¿Y ayer se conocieron? Sí ¿Y cómo fue ese evento? Raro Nada, fue hermoso Fue hermoso Estuvo buenísimo Celebramos Año Nuevo Judío Primera vez que celebro En mi casa Ok Después de que la partida De mi viejo Sí Yo celebraba En la casa de mi tío Mucho tiempo de mi vida Más mi juventud Hasta los 16, 18 años Después no lo hicimos más Con mi viejo Me hurtiba con la familia Se había curtido Aparte con mi vieja Y empecé Ayer me pintó No sé Fue medio como una joda Le dije a mi novia ¿Hacemos escena de Año Nuevo? Bueno dale Y hizo todo ¿Viste? Como todos los momentos La celebración La comida Hicimos que filte fish Planazo Planazo Y se conocieron ¿Qué sé yo? ¿Y el resultado? ¿Tuviste comentario De las partes? Están todos contentos Están todos contentos Emocionados Y tiré un juego Que conocí en Jerusalén A ver Un juego que saca Lo más lindo de uno Lo más lindo Y rompe una mesa En tres minutos A ver si Galia lo conoce también Porque Galia es muy de estas cosas Bueno Muy de Juegos Israel Por supuesto Jerusalén Fuimos un Shabbat Estábamos en el resto del mundo Cubriéndolo Con una pareja bella Que enseñan en YouTube Cómo hacer un Shabbat Qué significa un Shabbat Una cosa Más judío local No conseguís En la Tierra En el universo Sí Entonces de golpe Dice Vamos a jugar un juego Dice el hijo El único hijo de la pareja Estábamos todos Mi cámara Mi productor Mi novia Amigos de ellos Éramos 10 personas Que es Vos tenés que decirle a alguien Agradecerle algo A alguien de la mesa Y esa persona Tiene que agradecerle algo De otra mesa Bueno Me gusta ¿Cómo está planteado? Claro ¿Quién quiere empezar? Puc Levantaron la mano Sofi me dijo algo a mí Mi novia Yo le dije algo al papá de Sofi Y ahí se empieza a romper todo Porque Escuchá Vos le decís al papá de tu novia Algo lindo Como Te quiero agradecer por tener Tan bella mujer Haber tenido tan bella hija Que me cuida tanto Y por ser la figura paterna Que hoy falta en esta mesa Vos dejás Dejás la vara Uy Altísima Dejás la vara Se rompieron 3 ahí Altísima Porque mamá está llorando Quebraste a todo el mundo Mamá está llorando Obvio que mamá está llorando Claro Mi novia a los 3 segundos A los 4 segundos Empieza a llorar La que asiste a mi vieja Que es mi amiga Que es Penca Que es como su mano derecha Porque lo cuidaba también a mi viejo Entonces La mesa está Toda rota Así se pasa Un año nuevo jodido Qué intensidad Y después El papá Diciendo Digo a mi mamá Mi mamá llorando de nuevo Y año nuevo Son de decirse las cosas A la familia Como de decir Te quiero Te quiero mucho Te amo No, no tanto Yo soy muy así A mi papá lo abrazaba Y a mi viejo No le gustaba mucho eso Viste Más Esos judíos Viste De la vieja escuela Más frío Frío Mi bobe nunca me dijo Que me quería Esa es la familia rusa Esa es la que es más fría Claro Ah, es más fría La familia rusa Suele ser más fría ¿Cómo se divide? ¿Cuál es la rama más? La familia turca Suele ser más fría Ah, más afectuosa Los aykenazid Los sefaradim Exacto Los aykenazid son más fríos Y los sefaradim son más cálidos Algunos son de boca Otros son de river Eso lo dice mucho Roberto Los de river son más cálidos Claro Claro Pero claro Por supuesto Ella dice que no No es verdad eso Con el sticker ahí Era pegado Exactamente Sí, sí, sí Estamos con Tenemos un pacto acá Porque como yo soy muy gallina Y ella es muy bostera Hay como un pacto de no agresión Bien Básicamente No Para mantener mínimas Normas de convivencia De civilidad, ¿no? Sí Sí, lo llevamos a cabo muy bien Muy bien Yo trabajaba también con tu hermano En la radio Y era lo mismo Es verdad Sí Tres meses hicimos radio Trabajamos juntas Nos pasa eso Igual con los Viste que Yo siendo de river También fanático Sí, sí, sí Lo sé No imagino una vida Sin los de boca No, claro Y eso también me hace acercarme a ellos No tendríamos O sea, para mí Las existencias De ninguno de los dos Tendría sentido sin el otro Es verdad Pero realmente lo digo Sí, yo también Obvio que sí Por supuesto Vos lo odiás el de River Yo entiendo lo odiás ¿Desaparece un día el de River? No No lo odio, igual No lo sé Es decir, claro Solo disfruto de tenerlo cerca sufriendo Ah, eso sí, claro Es que es el folclore Después de haber sufrido mucho Porque no va a empezar Es cierto No, no, no Seamos juntos y equilibrados No, no, no Por supuesto Por supuesto Por supuesto El sufrimiento es compartir Total, total Muchos vaivenes de la vida Exactamente Eso es lo lindo que tiene el fútbol Estamos con Fede Val Fede, hace un tiempo Vos retuiteaste una nota Me acuerdo De Vos eras muy chico Muy chico Estabas con tu vieja Y el título era Que era una declaración De tu señora madre Por supuesto Era algo así ¿Cuál de todos? Mi hijo es un superdotado Sí Y vos retuiteaste eso Sí Lo retuiteaste como diciendo Sí No sé si tanto mamá O sí Eso lo estás diciendo vos Eso solamente lo estás diciendo vos No sé qué lectura hiciste De mi RT No tengo idea No, es una nota que me hizo Maulleri Héctor Maulleri Garas El vice director de Garas Exactamente Porque siempre con la publicidad Hice Héctor Maulleri Hola, soy Héctor Maulleri Sí Un rey Le mandamos un beso Si estás escuchando Hice una nota De nada Yo Nunca fui realmente Superdotado No sé si hace falta aclararlo Pero cuando era chico Hablaba muy como ahora Y tenía seis años Ah Esos niños que son medio adultos Y la gente dice Uy, este pibe Entonces había algo De superdotado Sí O nunca más crecí Porque sigo hablando igual Que a los cinco o seis años Bueno, pero reflexionás distinto O reflexionás de la misma manera Yo creo que igual Ah, entonces claro Sí, no hubo tanto cambio Pero lo lindo es que mi viejo Compró esa revista Cinco ejemplares Y uno lo enmarcó En la puerta de la casa Cuando entrábamos No Sí Estabas ahí Estabas ahí ¿Por qué haces esto papá? Porque tienen que ver El hijo que salió de acá Me boludeaba un poco No me lo hacía en serio Yo le digo Papá Y se cagaba de risa Y entrábamos Está bien Como me boludeaba ya Desde chico mi viejo O te brindaba la herramienta De poder reírte vos mismo Lo cual es mucho Es buenísimo Lo cual es mucho Hay una declaración acá Que vos dijiste Fue más difícil vencer Mi adicción a la fama Que al mismísimo cáncer Sí Primero, esto es real Esto lo dijiste Y medio que Contra el cáncer Me ayudaron un montón de gente Contra el otro Tuve que hacer lo mío solo ¿Cómo estás ahora? ¿Con qué? De todo ¿Con la adicción a la fama? Muy bien Casi ni salvo de casa Mientras menos aparezca en la tele Mejor Solo quiero verme viajando Y comiendo cosas en Grecia O sea que estás muy bien Muy bien Más gordo Eso sí Porque estoy comiendo mucho más Pero más feliz Muchísimo Y eso es lo más importante Pero además Fede Vos fuiste Un tipo de fama muy particular Que fue Momento pico del bailando Vos siendo protagonista Ganador Medio de escándalos Y además Galán Y muy joven Muy joven Muy galán Eras muy pido ¿Cuánto tenías? Todo eso junto En esa inyección Demencial de fama 26 25 Difícil Sí Muy difícil Y muy divertido Y muy divertido Sí No, qué sé yo En ese momento Era como un juego Nunca pensé que podía dedicarme a esto Porque de hecho No lo veía como una profesión Sentía que era para mis viejos Que era la profesión de mis viejos Que para trabajar en esto Que estamos haciendo ahora Había que tener talento Como que yo los veía a mis viejos En una En el escenario Arriba ¿Entendés? Y para subirse a un escenario Hay que tener algo más Que solamente hablar gracioso Y ese algo más Creo que Me fue apareciendo Cuando Por primera vez Pisé un escenario O empecé O de golpe estuve en vivo con Tinelli De golpe y salí Y me gustó lo que di Y me gustó lo que me volvía de la gente Y me di cuenta que Podía Ser Un tipo como soy yo ahora Obvio que cuidando algunas cosas Claro, claro Es difícil la aparición Igual era muy temprano Era muy joven yo Así que hice muchas cagadas al principio Pero después fui puliendo Creo Una persona que puedo ser Por el resto de mi vida Yo no podía ser el de los 24 25 años con Tinelli El resto de mi vida ¿Por qué no llegaba A esta Dani en pedo? Entonces Intenté Divertirme lo más que pude Mientras poder hacer algo de trabajo En el medio Y encontrar un destino Un rumbo Y creo que el rumbo Me lo dio un poco mi vieja Y mi viejo Marcándome que el trabajo En un escenario Puede ser tu profesión Si te ocupás Claro Y si haces algo lindo con eso Y si Y si intentas no aburrir a la gente Todo el tiempo con lo mismo Habla el chabón que lo hizo Siete bailando Si dice no Pero cada año Eras adictivo Fede Todos lo mirábamos Era adictivo Era lindo lo que hacíamos Nada Que se yo Me divertía mucho Y aprendí a bailar Aprendía a lo que era Un canal en vivo Un programa en vivo Hoy estaba en la clase del gimnasio Suena un reggaetón Y yo le digo a mi compañera Esta es la canción que bailaron Fede Vale y Laurita En el reggaetón Es espectacular Es espectacular Mirá lo que despertás Es que igual Esos bailes Quedaron medio marcados Es feo hablar de mí Pero tienen millones De reproducciones Te estamos haciendo nosotros Hablar de vos Así que Bueno Tiene millones de reproducciones Fue algo muy lindo En ese momento Tenía mucho rating Un rating que hoy No lo podés ni comprender No claro Entonces en ese momento Bailábamos Y la gente decía No sé qué Porque encima decían Que estábamos juntos Y había toda una novela Que era mi vida Porque es rarísimo Porque ellos no escriben A lo que pasa en el bailando No te lo voy a explicar Hay cosas que suceden Porque la gente Se da Y ellos felices Porque está sucediendo algo Justamente por lo que ellos Mirá Peter y Paula Mirá Peter y Paula Ves ahí hay una opción Tres hijos Viste un camino que salió bien Arran con el bailando ¿Ya tres Bepi? Ajá Era una joda y quedó Y quedó Mirá Paran de hacer temporada Hermosas en Carlos Paz Ganando plata Sí Y ahí la gente amándolos Mirá qué lindo eso Vos estuviste muy estimulado Desde muy chico Me parece con el universo artístico Vos te gustaba el cine de chicos ¿No? Amo ahora el cine Te sigue gustando mucho Pero cuando eras chico Digamos Vos manifestaste esto Y tus papás Te hacían ver películas ¿Cómo era eso? Muy flashero Veíamos películas Como ratrevidas Para mi edad también Y me llevaban a ver teatro También tuve la oportunidad De ver tipo una comedia musical Que fui La primera que la vi Fue Cabaret en Broadway Pero con siete años Seis ¿Y la viste en Broadway? Sí Ah espectacular Había un mango En esa época Nos estaba yendo bien En la revista Claro Entonces pudimos ir a Nueva York Y yo siete años Entrando a ver Para la gente Cabaret es una obra Que si no la vieron Si no conocen de la que se trata Es una película claramente Es una obra que en Broadway Está en cartel más de Hace treinta años No sé una cosa así Vuelven y la sacan Pero habla de un burdel En Alemania Habla del nazismo Habla de la prostitución Y cosas muy fuertes Y en la puerta le dijeron A mi viejo No puede entrar con un nene Sí, sí, yo me hago cargo de él Y yo me quedé De los traumas Claro Me quedé en Arnia Viendo todo eso ¿Viste? Muy divertido Y de chico me llevaban A lugares así Me creían un teatro de revistas Claro Entonces ¿Cómo me podés mostrar Que algo que me va a sorprender Más de lo que viví acá En el teatro Maipo? Entonces Digo Dámelo ¿Qué? ¿Hay una esvástica? ¿Hay un nazi en bola? Lo puedo ver Lo puedo ver Dale Entiendo que no es un nazi de verdad Con siete años Claro Eso no es un nazi de verdad No No son nazis Además se le hablaba como adulto Ya en esa época Claro Era súper dotado Hablaba como un niño grande Un niño adulto Que los odiás Hoy ves uno de esos Y los odiás ¿Viste? A mí me copan Sí A mí me gustan Yo era muy fan de Agrandaditos Por ejemplo Claro Muy fan Pero es que fue espectacular Agrandaditos Gran formato Gran formato Sí, gran formato Y David lo llevaba muy bien también Y nos dejó joyas como Rodrigo Noya Bueno, claro Entre otros grandes éxitos El uno El uno Sí, sí, sí Sigue siendo un poco la persona que era en ese momento en Agrandaditos Cuando lo ves ahora Sí, sí Es bello eso, es bello Sí Eso es muy bello Sí, es cierto Que siga la esencia, ¿no? Sí Y actualmente, decine, ¿qué te gusta? ¿Qué mirás? Uy, quiero ver esta, la de terror Ahora quiero ver esta de terror Atención Galia, que le gusta mucho ¿El cien pies humano? No, la del Smile La de... Uf, no Está todo el... Vengo de afuera y vine recién viendo los trailers La que ven siempre una sonrisa en la gente Tipo muy diabólica Smile, creo que se llama Ah, ¿cuál es? No, una que no salió todavía Pero, ¿qué veo? Amo Andor, por ejemplo Estoy viendo Andor Me encanta... ¿La serie? Sí, me encanta Star Wars Que es dentro de la saga Star Wars Sí, amo Star Wars Me gusta mucho todo No sé, veo muchas pelis, series Estoy viendo una... La de Apple Que... Severance Severance Sí, sí Hermosa Que ganó un montón de premios también Severance Sí, hermosa Nada, veo muchas series Mucha cosa Netflix Con contenido medio basura ¿Sí, viste? Como para... Va recorriendo Sí, matar el tiempo No tengo algo así como que veo Un loco ¿Y con el resto del mundo cómo estás? Bello, ¿no? Es el mejor proyecto del mundo ¿Y sí? La verdad que... La verdad que sí Sí, 19 años hace que estaba el programa Los domingos a las 11 de la noche Después de Jorge Lanata La verdad que tener... El otro día lo veía, ¿no? Viste, veía el programa y digo Yo... Muchas veces uno consigue cosas y Mira para adelante, sigue mirando Y de golpe me paré a ver eso y digo Estoy al frente de un programa Que tiene 19 años Que no habla de política No habla de espectáculos No habla de chimentos Solo es una persona recorriendo Es una rareza en la televisión actual Es una rareza Para bien, una rareza Para bien, digamos, ¿no? Sé perfecto que sí, sí Que lo decís para bien Yo así también lo recibo Y así también lo siento Y es que sí Entonces me veo al frente y digo No puede ser este mi laburo Tengo que agradecer todos los días Antes de dormir Porque también es un trabajo De poder mostrar el mundo De otra manera, ¿no? Digo, estoy cansado de los conductores Y no por nombrar a nadie Simplemente del estucado Que mira cámara Todo duro y no le pasa nada Está atrás de las pirámides Y de golpe no le pasa nada Es como que te tira información Las pirámides fueron construidas Hace más de 1800 años No le importa a nadie Boludo, andá Subite un tronco No sé, estás ¿Te das cuenta dónde estás? De un Me parece que Eso en el mundo también Me parece que parte de lo virtuoso Que tiene el programa Es que vos transmitís desde la emoción Es que Desde lo que te va pasando Sí Eso conjugado con algo de información también ¿No? Porque en definitiva Te enterás de determinado lugar Total De cuál es su origen De esa forma De haber un perfecto balance Claro, exactamente Es una combinación Gastronomía Vida de noche Gente Locales Argentinos También un poco por el mundo Hay un mix muy lindo que sucede Que la gente le está gustando mucho Y me pasa algo muy lindo Que cuando hay algo que no me gusta No me gusta O sea Yo sé que a veces nos invitan Las ciudades ¿Me entendés? Venimos de Chicago Boston New York Miami Orlando Y cuando llego a Miami A la Lincoln No la siento Claro Perdón ¿No te copó? No me copó Y bueno y listo O sea yo conozco Miami Pero digo no me copó Claro Le digo a la gente a la cámara Como diciendo Yo no vendría acá Si ven con Miami Yo te lo voy a mostrar Te lo voy a mostrar Te juro que te voy a hacer La calle por Miami Me voy a comer un No sé Una hamburguesita ¿Qué se come en la Lincoln? Toma un mojito Que se ya Claro No sé Pero te lo voy a mostrar Pero después te voy a mostrar Algo que yo haría en Miami Entonces hacemos Un poco el equilibrio De cada ciudad Y creo que es Algo hermoso Que me gustaría Que siga toda la vida Ojalá ¿Tenés una ciudad favorita En el mundo? Uy sí Bueno Tengo una nueva Que es Tel Aviv Es una hermosa ciudad Sí Me volvió loco Es que a mí me gusta Que es todo nuevo Sí Todo ordenadito Todo prolijo Todo nuevo Y tiene eso De las ciudades Que son muy espectaculares Muy modernas Y tienen playa Tienen playa Y tienen joda Hay que decirlo también Y es todo nuevo Y al mismo tiempo no Tienen joda Bueno no Claro Que conviva eso Exacto Ahí está la cuestión El equilibrio perfecto Entre ciudad playa Gente joda Noche día Nuevo viejo Una combinación ideal Me parece que Está muy lindo Hace mucho calor Le bajaría 10 grados Pero bueno Medio oriente No Claro Todo lo se puede No Todo lo se puede Obvio Fede Para cerrar ¿Qué te gustaría hacer Próximamente? ¿Tenés algo que te gustaría hacer? Sí Estoy muy cerca De una serie Como productor Ah excelente Sí No voy a actuar Tal vez haga un papelito Así Como para sacar Los que aparecen Tipo Chiquititos Qué bueno ese rol Tipo Claro O Yaya Malán Mirá que lindo ese rol Sí Habla de una época muy linda De nuestro país Del teatro En un momento De una época de oro Y anécdotas Que viste Que medio que Siento que si me muero Se mueren conmigo Algunas anécdotas Que escuché Que viví Cosas de gente Que ya no está Que me parece Que tienen que ser contadas Hay algo muy lindo Que está escrito Estamos muy cerca De una plataforma Bueno Ojalá que se den Pero desde ese lugar Sí Ahora me ocupa viajar Más que nada De mi profesión Es eso Conducir este programa Es espectacular Es espectacular No te agota viajar No Bueno también Tienes que preguntarlo Escuchame Llego Llego y hago Dos días de bancos Más o menos Veo a mi vieja Me como un Bife de chorizo Y al otro avión Es lo que más quiero Vivir viajando así Es espectacular Una locura ¿Cuál es tu próximo destino? Ocho destinos De Argentina Bien Catamarca Jujuy Salta Misiones Formosa La Rioja San Luis San Juan Nos vamos a Mar del Plata Ahora también Metemos un Mar del Plata Vamos a mostrar un poco El país también Ya para cerrar el año Y después vienen Los mejores capítulos Que tenemos encima Cosas por salir Sale Este domingo Sale Acre Parte de Israel Una parte muy linda Roshan y Crack Hicimos toda una zona Muy hermosa de Israel Y después sale Boston, Chicago New York Y más programas De acá de Argentina Se van mixeando Hasta fin de año Que queda poquito ya Es espectacular Nosotros lo pensamos Y el mundial Y el mundial Nos pasa por encima Exactamente El resto del mundo Los domingos a las 23 horas Por Canal 13 Próximamente La serie también producida Por Fede Bal Que ya se enterarán Por qué plataforma saldrá Fede, ¿cómo la pasaste? Un placer Qué bueno Es un plan Es un plan para mí Como lo dije antes de empezar Es un plan Estoy acá Visí un par de cosas Y cerro con ustedes Qué mejor Excelente Faltó un mojito o faltaba Sí, faltó el traguito La sentí, perdón Es que la hora da para el traguito La hora da para el traguito Fede Bal Fede, gracias A ustedes Un placer Buscanos en Spotify Mejor País 89.9 Y escuchá nuestro contenido Cuando quieras